Alcalde Jorge Eliezer Gil del municipio de Remedios, alcalde cuénteme en términos generales cómo ha sido el trabajo con la gobernación de Antioquia. Importantísimo, a Remedios le ha ido muy bien en la firma de estos acuerdos públicos, ha sido muy beneficiada, especialmente en servicios públicos, en infraestructura y en las demás secretarías como Deportes y Educación. ¿Qué balance hace la firma de acuerdos del año pasado, alcalde? Un balance excelente, como lo dije anteriormente, Remedios le ha ido muy bien en la firma de estos acuerdos públicos. ¿Qué opinión tiene de la figura de los acuerdos públicos? Es importante porque se programa el trabajo del 2013 en participación de la gobernación y en participación del municipio y es algo que ya se deja claro y con unas fechas definidas y además con un monto claro y predeterminado en cuestión de poder contar con estos recursos. Finalmente, alcalde, ¿qué está haciendo Remedios para ser el municipio más educado? Aquí lo primero que estamos haciendo es trabajando en la mejoración y buscando una buena calidad en la educación, trabajando más por el deporte y trabajando más por la cultura para que todo aquello que no ha funcionado en nuestro municipio a través de estos rubros podamos mostrar nuestra cara a nuestro pueblo, a todo el departamento y al mismo país y a la comunidad internacional.